Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el Mercado Artesanal Los Quetzales. Estamos con Alejandro, un joven aprendiz egresado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la primera generación, quien estamos visitando como historia de éxito aquí en Querétaro, en el municipio de Querétaro, en la colonia Centro. Mi experiencia para llegar a este momento de mi vida, de poder tener un emprendimiento y dar apoyo a otros jóvenes como yo, inició en el Instituto Nuevo Espada de Alternativas Médicas. Ahí me enseñaron a todo el control de inventarios, publicidad, redacción, y eso fue durante mi primer año. Después me tuve la oportunidad de quedarme y estuve ya realizando mis trabajos como auxiliar administrativo, pero también en el área de recursos humanos, me encarraba de edad altas, de jóvenes que estaban en el centro de trabajo de allá. Por parte del programa, también me apoyaron por lo que es la tanda, para yo poder emprender. Hice un pequeño emprendimiento de artículos deportivos, del cual poco a poco fue surgiendo la idea de colocar, ahora sí que en tiempos de pandemia, un mercado artesanal. El centro de trabajo como tal tiene un año, aquí se han registrado alrededor de dos, tres jóvenes. Lo que aprendí en los centros de trabajo anteriormente, en este caso, fue sobre productos naturales, cosas naturales, cosas ecológicas. Entonces esto lo trasladé de cierta forma a esta manera que tenía. Como pueden ver y observar, pues hay cosas, productos naturales, productos artesanales, de distintos productores de parte del Estado de Querétaro, como de los alrededores del Estado. Lo que aprendí también busco regresárselo, no solamente al programa, sino también a mi país, de darle la oportunidad a jóvenes que van regresando en sus escuelas, que no tienen la posibilidad de continuar, pero quieren trabajar y tienen poca experiencia. Pues muchas gracias Alejandro, por darnos la oportunidad de conocer tu historia, que sea ejemplo para los jóvenes que se ingresan al programa y que tú seas un ejemplo a seguir de todos los chicos que se capacitan contigo.